La crisis del paño dentro y las fábricas no podían dar abasto al consumo interno. Entonces abrieron la importación y ahí entraron masivamente paños que arruinaron el mercado interno. Entonces las políticas erráticas a las que nosotros también estamos acostumbrados también generan destrucción de la infraestructura económica de un país. No tener las leyes claras o que las leyes son muy cambiantes. En fin. Otro incentivo al mercado interno que intentó la época de Colbert es la obra pública. Está bien no a la escala que se hizo después del siglo XX, el desarrollo de la obra pública como en el New Deal de Roosevelt o como en la Argentina de Agustín Pejusto, que la obra pública fue masiva. Pero tenemos el canal del mediodía, el canal de Humidí, perdón, de Humidí, que es en el sur, que intentó, vieron que en Francia hay muchas cuencas fluviales para transporte de personas y de mercadería. Entonces se ideó un proyecto de canales que unan las distintas cuencas fluviales. En Inglaterra también se va a desarrollar con mucha más fuerza. Pero en Francia se concretó en el siglo XVII este canal, que después se completó en décadas posteriores, en momentos posteriores. Pero que todavía lo vamos a ver, digamos, está presente. La otra cuestión del incentivo al mercado interno, ya hablamos de las reales fábricas, las barreras arancelarias internas, la obra pública y las barreras externas, las barreras arancelarias de lo que venga del exterior también. Y ahora vamos al incentivo al mercado externo. ¿Cómo incentivamos las exportaciones? Que eso también se lo planteó la política del colbertismo, ¿no? Un incentivo es crear compañías que exporten productos y que traigan materia prima para elaborar productos y devolverlos manufacturados. Entonces aparece la compañía de indias occidentales y aparecen incentivos a las exportaciones. Por ejemplo, lo que hablamos antes, cuando nosotros le ponemos un impuesto a una exportación o un arancel, no estamos incentivando la exportación. Pero hay países que, al revés, incentivan las exportaciones pagándole al exportador, dándole un incentivo, un beneficio impositivo, o al contrario, incluso hay cosas que están prohibidas a nivel comercio internacional porque pueden ser vistas como dumping, se dice. Pagar, que un Estado pague por un producto para que se exporte. ¿No? Porque así nunca nadie puede competir internacionalmente. Entonces, empiezan a aplicar incentivos a las exportaciones y la creación de compañías para poder exportar productos manufacturados e importar materias primas. Porque para poder desarrollar la industria, inevitablemente necesitamos materias primas. Entonces aparece la compañía de indias occidentales, en Francia, estamos hablando de Francia, que va a, fundamentalmente, más que América, va a ir hacia Oriente. ¿No? Y más que nada estableció colonias en Asia. En India fue un mercado importante que después va a perder en manos de los ingleses. Pero que fue un campo de operaciones importante para Francia. Especialmente, acá tenemos ciudades, los franceses quedaban en las costas, es otra diferencia que ya hemos dado a entender. Y bueno, esa fue la política de las exportaciones, establecer compañías. Entonces, en este recorrido que estamos haciendo, vamos a ver que Inglaterra, para algunos autores, se mantuvo como en un justo medio, le dicen, entre el proteccionismo excesivo y la apertura que tenían los Países Bajos. Porque Países Bajos, vamos a ver que el fenómeno es distinto, que es un país que es un balcón al océano, con poco territorio interno. Igual que Bélgica. Es decir, muy bien organizado económicamente, pero poco territorio, no como Francia, que tiene una gran capacidad territorial y campos muy fértiles. Inglaterra también, al mismo no le queda otra que volcarse a los mares, porque es muy poco territorio. Pero vamos a ver en qué consiste el proteccionismo inglés, a ver hasta dónde llegamos con esto, para poder poner de manifiesto la diversidad que hay en cuanto a esto del mercantilismo entre las distintas naciones. En Inglaterra, por ejemplo, tempranamente, hubo una revolución llamada Gloriosa, en 1688, y antes tuvieron los Tudor, hubo un protagonismo del parlamento, se concretó una monarquía parlamentaria. Ya existía el parlamento de la Edad Media, pero a partir de la deposición de un rey, la revolución llamada Gloriosa, que fue un proceso relativamente largo, el saldo que va a quedar es la toma de poder del parlamento británico. Es decir, ninguna ley impositiva, ningún arancel, ninguna disposición podía salir sin el apoyo del parlamento. Acá vemos, cuando se produce la Revolución Gloriosa, fue con un apoyo también de Holanda, por cuestiones dinásticas, de familias principescas. Pero importó mucho esta importancia del parlamento, el parlamento largo, también hubo una etapa de que el parlamento prácticamente se hizo cargo de la administración de 1640, 1660, o sea que un proceso anterior a la Revolución Gloriosa, donde el parlamento va a imponer una racionalidad fiscal. Ya no están los caprichos del rey, como en España o Francia, Luis XIV, que crea el Palacio de Versalles. Versalles era una casa de campo de su abuelo, ¿no es cierto? Para ir a cazar. Y de repente Luis XIV arma una cosa fastuosa, que para muchos es una de las razones de la Revolución Francesa y de la carestía que va a vivir Francia a fin del siglo XVIII. Es decir, el derroche de las arcas públicas por los caprichos de un monarca absoluto, ¿no? Y el absolutismo de Luis XVI, del bisnieto de Luis XIV, que también no quiso ceder y cuando se llamó a... ¿Qué tal? Ustedes saben que la Revolución Francesa también fue un proceso complejo, ¿no? Y entonces viene la Revolución. Bueno, en este caso en Inglaterra ya tuvo su revolución 100 años antes, por lo cual el parlamentarismo hizo que todo debiera pasar por la discusión parlamentaria, por lo cual se supone que es mucho más racional que los caprichos de un rey, de la autocracia. Aún hoy, hoy el parlamento británico es el que dirige, el que elige el primer ministro, ¿no es cierto? Acá tenemos al rey Carlos frente al parlamento, ¿no? ¿No es cierto? Que eso es un momento importante, tal vez el más importante de la coronación porque el poder real en Inglaterra lo tiene el parlamento, que es el que elige el primer ministro. Como en muchas monarquías constitucionales posteriores de Europa, España también es una monarquía parlamentaria, se dice monarquía constitucional, pero todos sabemos que el primer ministro, el presidente del gobierno, no lo elige el parlamento, no es como acá que lo votamos, en España, ¿no? Ahora parece que va a estar de nuevo, se va a reelegir al socialista, pero... Entonces, las cortes son los que eligen a... En Japón también hay un emperador, pero el congreso es el que elige al primer ministro. Y en la mayoría de los países que son monarquía en la actualidad. Bueno, la segunda cuestión del protagonismo del parlamento es la creación del Banco de Inglaterra. Un banco que empezó privado, digo, para que no se enoje mi ley, empezó privado, pero empezó acuñando moneda, después se va a estatizar muy entrado, creo que en el siglo XX se hace estatal el Banco de Inglaterra, no le quiero ahorrar, pero creo que fue un laborista, Atli o uno de esos, un laborista en el siglo XX. Después chequémoslo. Pero el Banco de Inglaterra empieza por iniciativa privada, acuña moneda y otorga créditos para la inversión en campos, o sea, es una institución también crediticia. Bueno, este es un grabado que muestra la creación del Banco de Inglaterra a fin del siglo XVII. Ahí está, fue nacionalizado después de la Segunda Guerra Mundial. No me acordaba bien, pero empezó por propiedad privada. Bueno, ustedes saben que Hong Kong, cuando era dominio inglés, ¿quién es el banco que emite moneda en Hong Kong? Es privado, el HBC, ¿no es cierto? El que saca la moneda de cursos legales era un banco privado. Bueno, en Inglaterra empezó siendo privado también. Bueno, también nuestra, no vamos a hacer la larga, siendo historia de nuestra banca, pero también nuestra banca, ahora que me acuerdo, en la época de Riva de Vía empezó privada. Hay que estudiarlo en profundidad, pero está el historiador argentino Turio Alperindongui, que en un libro que se llama Revolución y Guerra, estudia la evolución bancaria y económica de la Argentina, que es muy interesante, de las provincias unidas de Riva de la Plata, que es muy interesante conocer, no solo los hechos políticos políticos y militares de nuestra historia, sino los económicos. Nuestra primera entidad bancaria, ¿cuál fue? Banco Provincia. Impresó, forma privada, después fue de la provincia y después tuvimos, muy tarde, tuvimos el Banco Nación, ¿cuándo lo tuvimos? En la época de Carlos Pellegrini, mil ocho noventa y pico, ¿o no? En mil ocho noventa y uno no fue la creación del Banco de la Nación y el Banco Central, como dice Milley, fue en la década del 30, que después del golpe de Uriburgo, en mil nueve treinta y pico, es cierto todo eso, no entro en nuestra historia bancaria. Y tuvimos bancos privados que fueron muchos más poderosos que bancos, por ejemplo, el primer banco privado que hubo en Argentina fue el Banco Torkis, pero bueno, me estoy yendo por la rama, volvamos atrás para atrás. Segunda cuestión, el comercio exterior regulado, porque Inglaterra, a pesar de que sea un apóstol del librecambismo, también tuvo el comercio exterior regulado, que justamente el mercantilismo inglés fue el que desató la crítica del padre de la economía, de la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que fue una crítica al mercantilismo. Es más, el término lo acuñó Adam Smith, mercantilismo, es un término peyorativo. Era, ahora hay otras formas de verlo distinto, pero el término mercantilismo empezó siendo despectivo. Claro. ¿No? Como, claro, por los frenos que había en Inglaterra en el siglo XVII al comercio. Por ejemplo, acá le estamos mostrando de nuevo la cuestión del estampado de telas, de una empresa de impresión de calicó, de impresión de telas, ¿no? El estampado de telas en Inglaterra que empezó a despegar. Y esta es una caricatura del siglo XX, o del XIX, siglo XX, que nos muestra el libre cambio, el libre comercio frente al proteccionismo. Es como una crítica, ¿no? Donde vemos que el comercio protegido tiene precios, este, supongo que más bajos o iguales. Ahí no lo estuve observando. Pero, ahí aparece uno que control de precios. Ah, es el mismo negocio, en dos momentos. Claro, es el mismo negocio en dos momentos. En la época de libre comercio y en la época protegida. Protegida, ahí tiene el inspector con los precios máximos, con las tarifas, claro, regulando, exacto. Y el otro trae. Claro, y el otro lleno de gente porque es libre comercio. Bueno, eso es lo que nos prometen. Vamos a ver qué pasa. En nuestro país, digo. Después, comercio exterior regulado, importaciones restringidas solo a comerciantes ingleses. Eso fue una cuestión que sucedió, que las importaciones de Inglaterra solo podrían venir por las compañías de India o por los mercaderes británicos. Y la otra cuestión que ya le nombré, la ley de, la ley esta del estampado, la ley de Calico, que fueron dos a lo largo de, a principios del siglo XVIII, que prohibían la entrada de este tipo de estampado. ¿No es cierto? Que se hacía en India. En India, bueno, ustedes saben que la independencia de India estuvo asignada por la marcha de Mahatma Gandhi y por la promoción que hacía Mahatma Gandhi de rechazar la industrialización del área textil, que se haga todo sin máquina. ¿No es cierto? Hubo toda una discusión. Y en Inglaterra también hubo gente que hubo movimientos utópicos que buscaban destruir las máquinas para no producir desempleo. También hubo hubo movimientos. Pero bueno, el progreso no se lo puede detener. Hoy también hay. Hoy también hay, sí, hay. No me acuerdo, ahora tengo presente, pero hay gestos de... Claro, claro. Hay frenos también. Bueno, esto es una fábrica en India, ¿no? En Kerala, India, donde se hacía el estampado, pero bueno, después se va a empezar a hacer en Inglaterra. A otro costo. Esa es otra. Cuando prohíben la importación de algo que se hace en otro lugar a más bajo costo, que el consumidor va a pagar precios más altos, porque no era lo mismo un salario, es obvio, en Inglaterra que en India. Ni antes ni ahora. Aunque ahora China e India los salarios están despegando, por lo cual ya no es tan barato producir en China o India, hay que irse a otros lugares más, que estén más abajo, porque ahora los salarios en India y en China están muy elevados. En la actualidad, digo. Pero durante siglos era mercado barato. Incluso para el software en Bangalore, en sur de India, producir software o programación era bárbaro. Pero ahora ya no, ya han crecido los precios. Eso es lo que dice. Bueno, este es el camino del estampado indio que después va a quedar suplantado por un periodo de tiempo, por lo menos, por las leyes estas de regulación. Y la otra cuestión también, que despertó mucho enojo las subvenciones a la exportación y con esto termino porque ya veo que están como que así pasamos listas en los últimos 10 minutos. La ley del té. La ley del té que los impuestos sobre el té para promover, ayudar a la compañía británica de indias orientales que estaba medio en quiebra, entonces ponen impuestos al té a los que importen el té inglés, por ejemplo, Estados Unidos. Y ahí viene la gran rebelión, ¿no es cierto? Donde los norteamericanos se rebelan cuando ven este impuesto que tienen que pagar sobre el té y viene el famoso Boston Tea Party que es que los colonos americanos se disfrazan de nativos y entran a los barcos ingleses y tiran el té al mar para protestar contra este impuesto que Inglaterra les pretendía imponer para poder financiar el déficit de la compañía de indias orientales que tenía problemas económicos. Hay que ver que Estados Unidos yo voy a preparar un material para ustedes que es un poco más resumido porque es muy complejo lo de Cameron lo voy a masticar un poco porque es muy interesante Estados Unidos porque era un continente que estaba en expansión o sea que era absurdo hubo medidas proteccionistas pero ahí el problema de Estados Unidos era otro que el mercado era infinito el mercado consumidor interno de Estados Unidos estaba en plena expansión por la inmigración masiva hasta la actualidad esto por la conquista del oeste después o sea que era irrefrenable parecía que tenía un crecimiento al infinitum en Estados Unidos pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase aparte en Estados Unidos empezó a haber una burguesía muy poderosa que ya estaba desafiando la misma Inglaterra mismo fenómeno se va a vivir en Brasil con respecto a Portugal donde la colonia supera a la madre patria esto que pasó en Estados Unidos respecto a Inglaterra después va a pasar Brasil respecto a Portugal hoy Brasil es una potencia mundial y Portugal está bien que le va bien ahora a Portugal pero no deja de ser un país menor en la economía mundial comparado con Brasil bueno yo espero que esto les haya servido para algo estudiar el pasado también para reflexionar sobre nuestra época que eso se trata cualquier materia que tenga que ver con historia no quedarnos solamente con el dato erudito del pasado sino poder reflexionar sobre nuestro presente porque de algún modo la historia nos enseña pero muchas veces parece que no aprendemos de la historia y volvemos a repetir los mismos problemas del pasado el control de precios de Dioclesiano siglo IV porque ese vino bajo el Imperio Romano de Occidente dicen el control de precios de Dioclesiano puso un precio máximo de un montón de cosas que después bueno chau y ¡Gracias! 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 ¡Como están! ¡Nos vemos en el próximo episodio!